Buen día, buen día, buen día, ¿cómo andan? Acá arrancando un nuevo programa de Arriba Bebé, perdón, me acabo de ahogar, estoy tosiendo. Se ve que me ahogué con mi propio perfume. Ay, qué lindo arrancar la mañana. Hoy viene un viaje muy tranquilo, muy sereno, la ruta tranquila, nadie se cruzó. Un gran colectivo que estaba, en un momento tuvo que frenar porque había un auto parado de su carril. No tiró el colectivo así, de esta manera, haciendo que todo el mundo tenga que frenar solo porque es un colectivo con un gran porte. Sino que se quedó esperando que pasemos toda la fila del lado izquierdo y después avanzó él. Así que ya es un gran gesto para después de hablar a veces tan mal de los colectiveros, decir que siempre, viste, hay un montón, siempre es más la gente que hace las cosas bien, que hace las cosas mal. Lo que pasa es que nos da bronca lo que está mal o capaz que lo que nosotros hacemos mal también. Incluso en las redes sociales te dicen 450.000 cosas lindas y solo hace foco en lo que te dicen cosas feas. Tal cual. Por eso la gente se preocupa mucho por los haters. Los haters. Solo respondemos a los haters, ¿no? Claro, porque en algún lado te pegan el ego, decís cómo no soy tan querida, cómo no soy la mejor, cómo no está bien lo que hice, cómo a mí me van a hacer esto. Quieranme eso. Quieranme. Entonces uno hace foco ahí, en lo malo. Buen día, Lola. Buen día, bebé. ¿Vos qué decís? Yo lo que digo es que hay que mandarlos a todos a tomar por saco. Sí, todos por saco. Y el día que alguien hace algo bien, se le mandan besitos y se le agradece, se le dice qué copado me alegraste el día. ¿Una buena acción te puede alegrar el día? Sí. Obvio. Alguien que tenga un detalle con vos y ya como que te estirás, te sonríes y es como ¡Ay! ¿No? Sí, sí. Viste estos pequeños detalles que te hacen como cambiar la mañana. La mañana te alegran y el día te predispone mejor. Como también cuando empiezas con las malas rachas, es muy difícil, hay que hacer un parate, frenar y tratar de respirar y volver a arrancar, ¿viste? Porque también empieza a aparecer una tras otra porque también uno me parece que es gestador un poco de las cosas que le van sucediendo. ¿Vos qué preferís? ¿Que te vengan todas malas de juntas o que vayan? Porque viste que vienen esas rachas donde una tras otra. Todas las malas vienen juntas, todas. Tengo amigas que me dicen, no, que vengan todas juntas y luego relajo. No, pará, yo prefiero de a poquito porque si no, no me da tiempo a asimilar todo. Yo también prefiero todas juntas. Para mí no existe, no hay chance de que, qué sé yo, no sabríamos lo que es la felicidad si no tendríamos momento de tristeza, ponerme. Entonces es inevitable que tenga que venir. No sé si todas juntas me las aguanto, pero hay gente que también yo creo que uno provoca eso de alguna manera. Viste, cuando te vas mal en algo y empezás a todo hacerle irte mal, me parece que uno también es un gran provocador de eso. Porque estás desenfocado. Es Sado, es Sado. Es Sado, la sé, exacto, quise decir. Pero bueno, espero que me entiendan. Acabo de bajar del avión, vengo con el jet lag. De Dubái. Vengo con el jet lag. ¿Sabes lo que entendí? Es Sado, yo dije. ¿Perdón? Vamos allá de Sado, te voy a ir a esta charla. Buen día, Fede. Hola, Lisita, querida, ¿cómo te va? Un abrazo para vos, para mis compañeros y para todos los oyentes de Radio Pop. Muy bien, para los oyentes, fundamentalmente. ¿Cómo fue que, cómo te llevas con estas cosas vos? No, no le doy mucha bola, me río. A mí me putean mucho los del fútbol. Claro. O mucho, mucho, mucho. Y a veces cuando me resulta interesante la charla o la puteada, me detengo. Sí, yo también. Cuando me resulta interesante, no, el bolude, pedazo de, no. Pero cuando me resulta interesante, el otro día que me dijeron que a mí me pagan por mirar fútbol. Bueno, que tenés para la sociedad, para ofrecer para la sociedad, que sos médico, sos... Maestro de frontera. Sos científico, que sos. No, era un ferretero. Igual, todo bien. Pero yo no le digo nada al ferretero. Tiene el cosito, chicos, el ferretero tiene el cosito. No te meta con el ferretero, que un día vas a pedir el cosito y no te lo van a dar. Le digo, yo fui ferretero también, yo laburé en una ferretería y le digo, espero que tengas un gran día y puedas encontrar ese cosito. Le puse. Y se rió, ahí se rió. Ahí va, ahí va, descomprime. Buen día, Patricia. Buen día, me gusta Patricia. Sí, estás muy bien, muy bien. Muy locada. No les toques las tetas. No les toques, Federico. Le tiene muy lindas tetas. Muy buenas, ¿eh? No accedas a su cuerpo así, boludo. Tiene un poquito de pelo acá el choppe, pero bueno. No me quemé, no me quemé. No tuviste tiempo. Amigo, tiene un tajo, se le ve la pierna. Se le ve la pierna, mirá, 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 mirá. Por favor, tajo. A ver, levantate, quiero verlo. Pero qué diosa. Un tajo en la pierna izquierda que arranca. Y tiene como una cicatriz ahí en la base del colchón. Una puñalada fue. Cuando yo vengo a la Jenny. Es verdad. Un tajo que arranca en la cadera. Qué linda. Sí. Y abajo que son medias de red. Se llama dancing. Pero sí, es como una red, pero un poco más elastizada que sostiene toda la de las bailarinas. Que contiene toda la... La camiseta que no está del todo firme. Y con lo buco, sí. No, hey, truca. Un día vamos a dar una clase de trucación. Exacto. ¿Lo tenés trucado ahora? No. No, no hace falta. Con todo eso que tiene puesto, desaparece automáticamente. Claro, claro. Y es un vestido. Yo soy medio rodas en ese aspecto. Es otro huevo. Que como es chiquito, se recoge bien. No, claro. A veces hay eso que le dicen sangre o carne. A veces si es sangre, no te da problema. Qué buena esa. Team carne o Team sangre. Hola, Popochi. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, tengo un dolor de cintura, che, tremendo. Otra vela. Que es bueno, la mala racha. Tremendo. Recién el jueves me pude sacar yo la faja. En realidad, siento que es por un ejercicio que hice. ¿Vieron la ruedita esa que la estirás así y volvés? Sí, te liquida, ¿eh? Y dice, ay, voy a hacer esto. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Querés la peluja, Popochi? Tengo un problema. Para mí tenés que ir a Zumba. Pará. Hay cosas de las que no se vuelve. No. No se vuelve. De Zumba, de Zumba no vuelve. Yo encontré a un compañero mío de DirecTV haciendo Zumba con las señoras. Hermoso. Y tuve que grabarlo. Y sí, obvio. Un jefe era encima. Obvio, obvio. Le digo, disculpame, maestro, pero te tengo que grabar. Claro, claro. De esto no se vuelve. No. Está bien la edulcorante de... Ah, eso traje. Ya compré, ya compré. Ahora voy a agujar. Bueno, yo también tengo que grabar. Llegué por la cabeza. Apareció uno. Escúchame. En nuestra época peor, íbamos a aeróbic. Aeróbic. El step. El step. No, no, no. Dos y ocho más. Y ocho más era, pero, excesivamente trolo el que era. No, no, no. Era más o menos. Yo, volada en mina, ya en recoleta. Volada, viajada en mina, teta, todo mina. Mina. ¿Por qué? Ante todo, mina. Mina. ¿Entendés? Me... Había una conocida que hacía como una gimnasia que era de media hora. Ajá. Era media hora, te ponían en una máquina, te estiraban, todo. Estaba de súper moda. No vamos a decir el nombre porque no es... El final no es agradable. Ok. Entonces, muy conocida. Estaba por todos lados. Un apellido espléndido. Un coso que vos te sentabas en una camilla y estirabas. Era pilates. Cama de pilates. Recién surgía. Y estaba por todos lados. Entonces, yo me voy sin ningún tipo de prejuicio. ¿Una tagliari de qué edad? Mujer y... No. Es que... Treinta. Treinta y pico. Treinta y cinco. De pelo corto. Treinta y cinco. No, carrecito. Sí. Carrecito. ¿Cómo siempre? Manequen. ¿Viste? Recién llegada de las pasarelas de Europa. Sí. Bueno, de mira. Todo el mundo me trataba con... Burguesta. Siempre fui Lizy. Vas a algunas veces Luisina y otros nombres que tuve en el medio de intercambio por cuestiones judiciales. Problemas de maridos. Problemas de maridos. Que me han ido sacando los apellidos. Y los nombres. Vos tendrías que hacer... Perdón. Vos tendrías que hacer como... Hacía Joan Collins en Dinastía. Joan. Que tenía todos los apellidos. Era Alexis Carrington Colby. Dexter de Rose. Claro. Tendría que hacer... Y él es que iba fumando. No, no. Es que ella decía todos. Ah, excelente. Todos, todos. Con los maridos. Me encanta. Entonces, yo agarro un día el bolso, paso por la esquina y digo, yo tengo que hacer esto. Porque yo nunca hice gimnasia desde el colegio secundario, donde me la llevaba incluso. Entonces, nunca más volví. Digo, esto es que volver tengo que hacer actividad física. ¿Entendés? Entonces, voy, entro... Yo digo, me llevo el bolsito. Porque decía, la primera clase sin cargo. Ah, yendo. Entonces, claro, yo bajo, bajo por Juncal. Voy, cruzo, me parece, era una cuadra de, no me acuerdo si era por Rodríguez Peña que vos te encontrabas justo. Sí, Rodríguez Peña y Montevideo, me parece. Perdón. Bueno. Por Montevideo, por esa zona. Por la zona de la plaza... ¿Plazoleta? De la plaza Vicente López. Ahí en el corazón de la recolección. Bien. Entonces, voy caminando así, con mi bolsito para mi primera clase. Toda bomba, toda Liz. Chauliz y chauliz. Y ya me conocían todos. Mina total. ¿Ya estabas con el outfit de gimnasio o todavía no? No, sí, sí me fui porque en primera clase gratis decía. Bien. ¿En calzada? Claro, toda cal. No, conjunto de jogging. Ah, joguineta. Joguineta, zapatillas. Discreta. Ah, mina de recoleta. Porque soy la mina que tiene buen cuerpo pero que no quiere andar, viste, toda con la taca. Mina de recoleta pura. De recoleta pura, 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 pura. Ponga lo que te ponga, ya se sabe que te es un buen lomo. Exacto. Voy cruzando, en esto me agarra un motochorro, me quiere robar la cartera, no puede, que después otro día le cuento la anécdota del motochorro. Llego, entro, digo hola, por la clase de pilates y, no, perdón, yo estoy de la puerta, toco y no me abría la puerta, no me abría y no me abría, viste que hace rin, que hace ese ruidito para que vos empuje. Sí. Bueno, y no me lo abrían. Bueno, dije, qué sé yo, no sé, no me verán. Claro, no habrán escuchado el timbre. Abren la puerta, finalmente te dicen, sí, me dice, ah, chica, digo hola, quería averiguar los horarios y los días de la clase de pilates y si coincide, ya me gustaría tomar la primera clase porque vi en el, o sea, venía en la revista en un folleto que te decía una clase sin cargo y me decía, ay, es solo para mujeres. No. ¿Qué te pasa, querido? Qué conchuga. Ay, bueno, gracias. Como si nada, te mando un beso a medio vuelta y me fui, como si, ¿de qué le voy a decir? Nada. Hay gimnasios para... O sea, podría haber hecho un quilombo y quedarme, pero ¿qué me voy a quedar? ¿Sabés qué? Ahora tendría el culo por los tobillos porque me hubiesen hecho un gualicho. Sí. O te hacían hacer el ejercicio al revés a propósito. A propósito, para que me deforme el cuerpo. Entonces, 20 años atrás, 20 y pico, quizás tiene lógica porque era una época media... Ahora no, no pasa eso. No, yo creo que si vas a la hora te abren directamente. No pasa eso. Y con el hombre que hay, además. Bueno, o de todos modos, ahora si pasa, yo haría haciéndolo sentir mal, ¿entendés? Claro. Ahí te fuiste. Y ahí me di vuelta y me fui, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, no sé yo, cuando íbamos a Mar de Plata, que estaba el primer movimiento feminista, cuando iban todas las trabucas, las de las tres, ahora murió, pobrecita. No, nos dejaban pasar a las trabas. Ah, estuviste en el... No, yo acompañaba, mi amor. Yo acompañé a prostitutas y a movimientos feministas. Siempre acompañaba porque no tenía nada que hacer, pero nunca porque militaba. Pero que fue multitudinario ya en Mar de Plata que los cagaron en tiro. No, a las reuniones a chicas, a las reuniones, las pequeñas reuniones. Yo me imaginé... Y no te dejaban entrar por tipo. Cuando llegaste y tocaste el timbre ahí en el... Ha pasado. ...en el instituto, que salieron y dijeron, ¿qué tal? No, ya sacamos los cartones. Sí, más o menos. Hubiese sido mejor. Yo nunca me quedo donde no me invitan. Entonces, yo siempre estoy en... Yo aprovecho todo lo que viene de arriba. Que luchen otras, ¿entendés? Entonces yo aprovecho lo que viene de arriba. Por ejemplo, no se me ocurre ir a casarme a una iglesia. Y bueno, si no te quieren trabajar, no me voy a ir ahí. ¿Para qué se te ocurre casarte en una iglesia? Que hagan su mundo, que hagan su vida. No voy a estar ahí mirando, que me miren con... Vas a encontrar uno que te lo hace y dices, bueno, decíle que venga, porque si no tenemos un quilombo. Empezamos a preguntar todos los fieles. Pero igual no sos bien recibida. Bueno, eso también tiene que ver con la creencia de cada uno. Porque si vos sos muy creyente, necesitas. Claro, si es muy importante, hay que ver. Necesitas. Si sos muy creyente, no sos puto. ¿En serio? No va de la mano, pero sí. Ni sos travesti. ¿En serio? No podés ser muy creyente porque ya dijo las palabras de Dios. No me hagan poner nerviosa en la Biblia. No sé, pero en algún lado debe decir. ¿Qué dice? No, no sé. Te alabamos, señor. Te alabamos, señor, o algo de eso. Pero debe decir no al putismo. Dios ama a todas las normas del planeta. No, dice a los hombres y las mujeres. Eso es verdad, puede ser. Bueno, eso es el puto que lo tradujo. Bueno. No, no, no. Eso puede ser. Eso puede ser. Almas. Dios amas a los hombres y a las mujeres. No me vengan con quilombo. Bueno, Francisco es su nombre. Pero ya dijo él también que mientras hay amor... Francisco no sabe. Andaba en subte acá. Está politizado. Muy sudaca, decís vos. Sí, está politizado. Andaba en subte acá. Claro. ¿Cómo se llamaba? Bergoglio. Bergoglio. En Europa tuvo un problema en un par de países por hablar del aborto. Claro. Alguien le tuvo que recordar. Usted está de visita, señor, en un país que ya tiene leyes. No opine. Pero en un momento donde vos tenés que ser el centro donde convergen todos los países del mundo, tenés que para mí desalinearte de tu pensamiento personal porque si no es muy complicado. Está bien, pero es la capital del cristianismo más allá de que... Es un país en sí mismo. Es un país en sí mismo. Un Estado. Es uno de los líderes políticos, religiosos más importantes del mundo. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo dice? Pero si es la voz del cristianismo, no sé, pienso yo, debería estar abierto otras... No, a lo que yo voy es que no puede hablar como argentino, ¿viste? O como cuando uno le reclama, ¿por qué no viene a la Argentina? Exacto. Porque no es que vos estás ahí, que sos el presidente de una empresa privada, que te tomás 15 días de vacaciones y te venís a tu país a saludar a tu tía, a comer el pavito y el asado a fin de año. No sos el Bill Gates argentino. Está uniendo todo, todo, todo el planeta en sí, ¿entendés? Bueno, hay varias notas. Entonces es muy difícil, en tanto para él, cumplir con nuestros deseos como argentinos, como para nosotros, exigirle cosas con nuestro pensamiento, leyes, costumbres, usos de argentinos. Yo creo que no viene por la política. No, pero igualmente el tema de los gays no es algo argentino. Lo dijo en un vuelo de Italia hacia Estados Unidos, creo. Bueno, pero solamente Estados Unidos en dos países, ¿te das cuenta? No, pero lo dijo en general, no lo dijo como... No, pero por eso te digo, cuando él habla de eso, se está dirigiendo solo. Si él habla de, por ejemplo, el aborto, dando a entender su... No, no sé qué dijo, pero dando a entender... No, no, en contra del aborto, en contra de la expresión. Bueno, en contra, supongamos que en contra... Que de su opinión, que de lo que quiera. Que de su opinión está como capaz que hay lugares a donde él llega que ni siquiera no está ni en planteo eso. O sea, le atraviesa solo a la gente que conoce ese tema. Bueno, pero la homosexualidad está en todo el mundo. Sí, pero no está permitida en todo el mundo. Por eso, por eso... No se puede decir, hay que se amen, nada más. No, por eso él dijo, yo no soy Dios para decir lo que está bien o lo que está mal. Sí. O sea, como dando a entender, como abriendo una puerta, pero yo creo que también tiene que ver con el tema de la pérdida de cristianos que hay en la religión. Entonces, están necesitando que haya más gente. Y si el gay no puede ir a la iglesia, no puede convulgar, no puede casarse, yo ya hay mucha gente que va perdiendo. Exacto. No, hubiesen elegido bien, maestro. No, la única forma que va a perder el poder, que es otra cosa que se escucha mucho, es por qué no vende todo el oro que hay en el Vaticano para matar el hambre a los pobres y sacarían del mundo de toda la pobreza, porque ahí perderían todo el poder. ¿Qué es lo que le da el poder? La fe más el oro. Claro, pero además también es un sistema cotidiano de ingresos, que es lo que hay que también... Es decir, ustedes piensen, si yo tengo 18 millones de obras de arte, pensá en alguien que no sea el papa, tengo que mantener la casa, casa es grande, ¿viste? Tengo varias casitas, todas en una casa, y si le cobro a la gente por entrar, tengo un ingreso diario. Si yo vendo, me quedo sin ese ingreso. ¿Me explico? Si no tienes ese oro... Aparte, hay muchas cosas que son donadas, supuestamente la familia Richardi donó este cuadro para el Vaticano, no para que lo vendan. Es para ahí. Como los regalos de los presidentes o los regalos de la monarquía, que son regalos para la monarquía o para la casa. No es para ver que no tenés el fuero, sonás al cargo, no a la persona. Exacto. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque recién acabo lo único que hice fue a entrar a Google y pone el papa Francisco gay, puse, ¿no? Papa Francisco gay... Ah, y el papa Francisco acaba confirmado por Pochi. Acaba de confirmar por Pochi. Por razón usaba pollera. Claro, por razón. No, la discusión con el tema del aborto fue en Bélgica, porque el rey, ¿cómo se llamaba? Balduino de Bélgica, en su momento, se había... El rey Bélgica. Exacto. No, quería contar algo respecto a esto de que me aparecieron un montón de notas, porque yo tenía ya el registro, no solamente cuando era Bergoglio, sino también cuando ya era el papa Francisco, de que muchas veces habló en contra de la comunidad homosexual, un montón de veces. Y otras veces se vuelve como más neutro, ¿no? Como que vuelve más al medio, dice, bueno, hay que permitir a todas las personas y demás. Entonces agarré y puse eso, y me apareció una nota de este año. Yo no sabía que este año también había dicho que no hay que permitir entrar a homosexuales en los seminarios porque ya hay demasiada mariconada, dijo. Esto es un tema del 27 de mayo del 2020. Un comentario en un avión. No va a tener ese léxico. No, 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 no es fake, es La Nación. No, es un comentario en un avión. Diario de la Nación, ¿eh? Diario de la Nación. En off. Un comentario en off. Aparentemente habría sido un comentario en off. Y se lo filtraron. En italiano. Aparentemente habría sido. Sí, sí. El papa no va a tener ese léxico, por favor. Sí, amigo, pero sale en todos lados. Salió en todos lados. No, no veo al papa hablando de mariconada. Bueno, lo dijo así. Sí, habla en contra de los gays un montón de veces el papa. Lo puedo decir, pero no con ese léxico. Sí, amigo. Bueno. Bueno, mira, mira. No, les creo. Dijo, la palabra que utilizó fue frocciagine, que no andás a ver qué es en italiano. Frocciagine. Frocciagine. Y estaba pidiendo un café. Era un frappuccino lo que quería y le montaron un kilo. Bueno, mientras nos acomodamos a ver qué dijo el papa y qué no dijo el papa. Al 11-640-401-5 nos llaman, nos dan su opinión. Y si no, vamos a hablar de los Domingos de Familia. Los Domingos de Familia. Y lo, vamos a hablar de los Domingos de Familia. Y lo, vamos a hablar de los Domingos de Familia. Y agarró la minifalda, pegó la calzón y después giró la espalda, llamó al vendedor. Quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, lo hicieron cortar y se borraron. Entró al probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. Lisi está en 101.5. 101.5. Estás escuchando Arriba Bebé. De 6 a 9. En la pop. Bajame los precios. Arrandame este descuento. Eso. Estamos listos para que estas ofertas exploten. 50% en la segunda unidad en galletitas dulces de barcas seleccionadas. Además, leche, las tres niñas, bric, un litro, llevando dos unidades, 1.390 pesos cada uno. Este fin de semana vení a Bea y ahorrá con las ofertas del gerente del ahorro. ¿Qué dirimtín del ahorro? Vamos, que no para esto. Válido del 25 al 27 de octubre para los Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones ingresa a www.bea.com.ar. ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps. Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para hacer realmente una Smart TV. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000 y llévate al Deco 4K más internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Tu radio. 101.5 Mamá, vamos a ser. Tu tías. La pop. ¿Será que sos un ángel? La pop. 101.5 Vos sabés. Hay casa, hay freezer. Hay helado, helado. Hay corazón. Hay tentación. Hay helado, bueno. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Echas helado. Eceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF, nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF. Energía Argentina. Del viernes al domingo en disco, 4x3 en Leches Larga Vida. 35% de descuento en marcas de cervezas, panes de molde y jabones para la ropa. Y matambre de novillitos, 6.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 25 o 27 de octubre, 2024, subcales, disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye a Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Además, participá por un par de entradas para el Cosquín Rock con tu compra mayor a 35.000 pesos. Carga tu ticket. La Negra Pop. Mirá la llave de mi casa, chico. ¡Ay, con el pito! ¡Jack! ¡Jack! ¡Capac! ¡Jack! ¡Cabros, ¿qué te vas a caer? ¡Jack! ¡No! ¡Volvé, Elizabeth! ¡Volvé! De lunes a viernes. A las nueve. Elizabeth Bernassi. Te calienta el vial. En 101.5. La Pop. Turrón Nevares, es para vos. Turrón Nevares, es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi, o en el tren. Turrón Nevares, siempre viene bien. Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Del proyecto a realidad, en 12 cuotas sin interés. Del 7 al 28 de octubre tenés 12 cuotas sin interés en marcas seleccionadas. Hacelo posible. Hacelo. Blysten. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten blysten.com.ar. Válido del 7 al 28 de octubre en locales Blysten de Argentina. Primavera en Rex. Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín, aire libre, deportes y más. Vení a Rex. Cotos festeja 54 años y hasta el domingo tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 5.999 pesos con 90 por kilo. Milanesas de narga a 6.499 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 1.299 pesos por kilo. Y hasta el lunes, 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en pañales para bebés que podés combinar como quieras. Sumate y participá. Hay 150 millones de pesos en premios. Coto. Cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar barra legales. Seguimos en 101.5. ¿Estás escuchando? Arriba, bebé, hasta las 9. Lisi, en la pop. Amores, 6 de la mañana, 28 minutos. Actual en Buenos Aires, 14 grados, 7 décimas. Atención, porque la máxima para hoy es de 20 grados, la humedad del 95%. Nos damos cuenta cuando subimos al auto del tema de la humedad, estaban todos los vidrios, viste, como se llama... Bañados. Empañados, todos los vidrios empañados. Ahí nos damos cuenta más o menos el nivel de humedad, porque hoy no se iba. Pasaba el coso, volvía la humedad. Pasaba el coso, volvía la humedad de nuevo. Tremendo. Probabilidad de lluvias hasta la tarde, ¿eh? ¿Ah, sigue? Va a arrancar, sí, en teoría va a arrancar dentro de un ratito y va a estar hasta la tarde lloviendo y también durante la noche. Fin de semana se viene lindo. El fin de semana va a haber máximas más o menos de 24, 25 horas. Yo no creo que llueva, pero bueno, acá hay una nube. No hay una nube, pero bueno, pero bueno, también... Puede llegar, puede venir. Amigos, yo estoy relatando lo que va acá, me dice. También el otro día también había sol y por la tarde... Puede venir, puede venir. Y aparte son probabilidades. Exacto. O sea, entendés, vos te compras un forro y la probabilidad de que se pinche también es un porcentaje. Puede no pasar, y si hay seguro, 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 hasta que no es seguro. A ver, sabemos que si compramos preservativas que no la ponemos. Exactamente. No le pasa que también en este último tiempo de repente se larga llover y de repente sale el sol. Muy poco tiempo ahí entre la lluvia y el sol. El cambio climático hace que tengamos más tropicales. Hay una necesidad de echarle la culpa a alguien, pobre, a los meteorólogos, viste. No es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta, exactamente. La estación de Calabrín Ortiz de la línea D de SUTE va a permanecer cerrada por tres meses en el marco del plan de renovación integral de estaciones. Demás trenes, SUTE y Premetro funcionan perfectamente bien. Se confirmó el paro nacional de transporte para el 30 de octubre, te lo repetimos. Sin la UTA los colectivos quedan afuera. Los servicios que no van a funcionar son camiones, trenes, aviones y barcos. Te lo repetimos, esto es el 30 de octubre. Se confirma entonces el paro nacional de transporte. Estás escuchando. Arriba, bebé. La vecinita tiene antojo, antojo que tiene de solver. Arriba, bebé. De 6 a 9. En la pop. Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Cotos festeja 54 años y hasta el domingo tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 5.999 pesos con 90 por kilo. Milanesas de narga a 6.499 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 1.299 pesos por kilo. Y hasta el lunes, 2 por 1, exclusivo de nuestra comunidad, en pañales para bebés, que podés combinar como quieras. Sumate y participá. Hay 150 millones de pesos en premios. Coto, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar barra legales. En octubre chequeo el auto y hago el autochequeo. Durante este mes, por cada cambio de aceite en YPF Boxes, una parte será destinada al ALSEC para colaborar en su lucha contra el cáncer de mamá. Además, aprovecha un 20% de descuento en el cambio de aceite con el aión sintético y semisintético. YPF Boxes, cuidamos tu auto y te cuidamos a vos. Sintonizanos, estés donde estés, en las grutas, Río Negro. FM 104.5. La pop. Tú sabes. Ahorra en Maxi Consumo. Mayonesa Natura por 250 gramos, 789,90. Lavavajillas Zip, 500 mililitros, 1,499,90. Chapú o acondicionador Plus Bell por un litro, 1,949,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da lo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.maxiconsumo.com. Oferta valida del 21 al 27 de octubre de 2024. Hay casa, hay freezer, hay helado dorado, hay chocolate, hay mati, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Echas helado, exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. Del proyecto a realidad en 12 cuotas sin interés. Del 7 al 28 de octubre tenés 12 cuotas sin interés en marcas seleccionadas. Hacé lo posible. Hacé lo, Blysten. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.blysten.com.ar. Válido del 7 al 28 de octubre en locales Blysten de Argentina. Tus fines de semana tienen un menú pop. Con Luis Piñeiro, la mesa está servida. Sábado de Cero Unidos. Desde las 9. Música. Gastronomía. Juegos. Y mucho más. Acá, en 101.5. La pop. San Tropez es el jabón premium para tu piel. Porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité. Y con 6 fragancias exquisitas. San Tropez. Tu piel divina a tu alcance. San Tropez. Primavera en Rex. Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín, aire libre, deportes y más. Vení a Rex. Rex. ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps. Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para hacer realmente una Smart TV. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000. Y llévate al Deco 4K más internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro. Conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Bajame los precios. Agrandame ese descuento. Eso. Estamos listos para que estas ofertas exploten. 50% en la segunda unidad en galletitas dulces de barcas seleccionadas. Además, leche las tres niñas, bric un litro. Llevando dos unidades, 1390 pesos cada uno. Este fin de semana vení a vea y ahorrá con las ofertas del gerente del ahorro. ¿Qué te entiende el ahorro? ¡Vamos! ¡Que no para esto! Válido del 25 al 27 de octubre para los vea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones ingresa a www.bea.com.ar Seguimos en Arriba Bebé. Arriba Bebé. Que el tiempo se nos pasa volando. Hasta las 9. Lisi. En 101.5. La Pop. Buen día equipazo. Le pueden mandar un saludito a mi hija Alma, que 6 y 10 se va al cole. ¡Qué temprano! ¡Qué temprano! No lo escuchamos. Ojalá no hayas entrado. Este año egresa de sexto de primaria. Los amamos. Feliz Viernes para todo Flor y Almita de Mar del Plata. Arriba Bebé. Muy buenos y excelentísimos días para todos en el estudio. Son unos genios acá en el frigorífico Rincón del Toro de Ramallo. Fieles a ustedes. Son los número uno. Acá Laura, Luigi, Diana, Piti y Julián. Que tengan un hermoso día. Abrazos, abrazos para todos ahí en el frigorífico. Tenemos un audio. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo anda, gente linda? Quería que me manden un saludo. Lisi, que es mi ídola. Soy Adriana de Moruguay. Besitos. Yo no tengo un saludo. ¿De dónde eras? ¿Cuánto lo estás cobrando el saludo? Son unos 100 dólares. 100 dólares. Perfecto. No, no voy a mandarnos un beso a nadie. ¿Cuántas palabras? 200 dólares. Adriana, un beso, mi amor. Bueno, la Lisi arriba, bebé. Les pido un saludo para Joaquín y Emi. Está bueno, ya está buzo esto. Nos vemos por YouTube todas las mañanas. Besos, Vivi de Barracas. Sonrecias. No sé si va a querer Vivi, para que esperamos un poquito, que lo está meditando. Saludo para Joaquín. Para Joaquín y Emi, por eso. Escucho. Dios, ¿por qué tengo que mandar saludos? Dale. Lo detesto. A Joaquín, ché. Y a Emi. Bueno, Joaquín Emi, un beso. Está el modo conchus. Un imbécil. Hola, buenos días, bebé. Soy Graciela Romero, la Chaquenia. Lisi, estoy tan feliz que el domingo voy a verte. Mis hijas me regalaron la entrada por el Día de la Madre al teatro. Quiero una foto con vos. ¿Qué es todo? 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 De 1200 dólares. Planeros, aborteros, copia placenta, pañuelo verde. Hola. Buen día, bebé. Saludos cordiales para nadie. Hola, hola. ¿Ah? Divina, hermosa. Sí, sí, claro. ¿Qué dijo? Sí, sí, comparto. Porque te quiere con todo el alma. Sí, comparto. Sí, comparto. Que a todos les pongan muchas gelmas. Sí. Lisi, te amo con todo mi corazón. Acá viajando por las rutas santas vecinas, escuchándolos, lo dice Pamela Roche. Ay, la Pamela Roche. La Pamela Roche es una gran trabajadora en la política de la comunidad trans. Una amiga mía es. Ah, Pamela. Ya cuando te llegan los audios de tus amigos que caen como mensajes, porque es muy poquito audio. No, no. La Pamela, te mando un beso, Pamela. Cuando estés en Buenos Aires podrías venir a hablar de todo lo que haces y todo eso. Hace mucho por la comunidad. ¿De dónde es la reina? Yo fui, yo la conozco de Santa Fe, nos fuimos en Piña Cañá. Había en de siempre a Buenos Aires, pegamos mucha buena onda. Tenemos un amigo en común, Oscar Cabañez. Si me sale, no sé, no me sale mal, me sale medio mal el apellido ahora, me van a matar. Buen día, bebés. Lo que acaba de decir Lisi es lo más asertivo que escuché. Por supuesto, mi amor. O sea, tengo la verdad. A ver, a ver. ¿Qué dije? Que pertenecer o ser admitido en un lugar donde no es... Ah, querer pertenecer o ser admitido en un lugar donde no es bienvenido es el camino derecho a la infelicidad. Los quiero, me hace feliz. Anet de Mar del Plata. Anet. ¿Cuánta gente de Mar del Plata? ¿Cuánta? Tengo muchos seguidores. Podríamos ir un fin. España se cayeron todos. Sí, eso digo yo. ¿Dónde están los españoles? La madre que los parió. Vamos, levántense y manden un mensaje. Che, si están escuchando desde España, voy ahora a pasar por YouTube. Los quiero leer a todos. ¿De dónde nos están escuchando, eh? De todos, de todos lados. Los domingos en familia. Los domingos en familia. Te tenga manganera. Qué lindo. Ayer tuve una función hermosa de teatro. Les mando un beso a todos los que vinieron. Estoy en el Teatro Premier de jueves a domingo. Las entradas por Plata. Anet o en la boletería del teatro. Ya quedan últimas semanas. El 18 de noviembre es la última. Y después ya me tengo que preparar para Carlos Paz. ¿Cómo se pasó el año? ¿Lo puedo decir así? Sí. ¿Se pasó rápido? Sí, se pasó. Se ha pasado. Se pasa la vida, que es lo peor. Se pasó rápido. Se pasa la vida. Sí. Bueno, chicos. Ustedes, ya sé que vamos a hablar de las familias y los domingos. Sí. Pero ustedes hacen el balance anual. Claro. Si cumplieron con los objetivos o no. Hacen la pelotudez esa del papel. No solamente lo hago, sino que además lo escribo y lo chequeo en diciembre. Mira qué lindo, che. Qué bueno. Qué bueno, Lola, eso. Tengo acá escritos en mi note objetivos desde antes del 2020 cada año qué cosas quiero hacer. Qué grosa, boluda. Me encanta eso, Lolita. Pero eso no te... No, cosas conseguibles. Ah, claro, claro. Ahora... No, no, una casa en... No. Objetivos. Es una pelotudez un pibio. Objetivos alcanzables. Objetivos alcanzables. De acá a los que se nos... De esto de que se nos pasa la vida rápido. Para ustedes, ¿quién muere primero? ¿De los que estamos acá? Sí. Lynch. Yo. Yo iba a decir yo. Yo. Para mí... Yo primera. Mi bidet. ¿Vos cuántos años tenés, Popochi? Cuarenta y uno. ¿Y vos? Ah, treinta y siete. No, nos olvidemos que puede haber accidentes. Si no aparece la con... No, ni accidentes. Yo siento que va el accidente. Puede ser accidentes, pero la Julio y yo, por lo menos, de un bobazo, de un paro cardíaco, ya no nos morimos. Ya no. Ah, claro. Porque es entre cuarenta y cincuenta. Claro. Ah, pasados los cincuenta. Ahí estamos afuera nosotras. Ya es más raro después de los cincuenta. Después de los cincuenta y diecis. O cincuenta, en realidad, ya no. Ya te morís más de viejo o de alguna otra patología. O sea, que más chance tienes soy yo. Sos vos por ahora porque ya estás en los cuarenta, que es la zona peligrosa. Me gusta esto de agarrar y hacer... Escuchame. Y quedarla, ¿eh? La zona de los cuarenta es zona de chequeo... Para los hombres. Sí. De próstata. Chequeo de próstata. No. Siempre igual, pero es por sangre todavía ahora. Ah. A los cincuenta recién empiezan con el dedito. Ah, mirá, mirá. Salvo que tengas algo... Salvo que en la sangre aparezca algo extraño. Y entonces ahí sí... No importa si tenés veinte, quince... Salvo que quieras ir semanalmente a... A ver qué onda. Chequeo de... Toda la semana tengo con el proctólogo porque... Hablando de eso le mando... Le mando un beso a mi papá que... Yo opero hace nueve años de próstata y ahora le dieron unos numeritos mal otra vez, así que... Se tiene que hacer otra vez todo el estudio, todo. No pasa nada, no pasa naranja. No, no pasa nada, pero dice que... En medio marijón. Sí, obvio. Ahí va a morir. Y sí, todos nos vamos a morir. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Recién pediste a ver si estaba la gente de España. Cuando quiera aparecieron todos. Así que solamente para que te quedes tranquila. Bueno, pero Popoches para mí es una gran posibilidad de morir. O Fede por un crimen pasional. Ah, sí. Para que saque la revista. Yo sabía como... El marido de alguna, ¿no? No tenés más chance que yo. Si lo fueran a matar a Fede de forma apasional, creo que lo primero sería atropellarlo con el auto. No, no. Cuchillazo, cuchillazo. Lo encuentran adentro, pata de lana, cuchillazo. Dos tiros. No, no. Con Fede... Dos tiros. Con Fede y las minas que le gustan son de... Te espero con el auto a la salida de la radio y te arrastro en toda la cuadra. Tengo dos teorías. O el marido de alguna nos mata de dos cuadros por chazo. Sí, seguro. O una mina muy siniestra le pone algo en la bebida. Para mí, llegando a Junín, bajando del micro. Baja del micro como para saludar y hay como una confusión, una balacera y... Puf, puf. Sí. Sí. Al toque. Sí, sí, sí. Cae ahí. Un ajuste de cuenta. Un ajuste de cuenta. Vos querías poner un lubricentro. Yo ya te dije... Esto es medio destino final. Déjeme poner un lubricentro. Antes era... Antes era crimen apasionado. Claro. Antes era crimen apasionado. Es más... Ya estoy marjando otra teoría de que no encuentran ni el cuerpo. Otra hipótesis. Ni encuentran en el cuerpo. Puedo decir que es tipo breaking bad. Lo hacen empanada. Sí, lo hacen empanada. Sí. Lo hacen empanada, tipo breaking bad. Que lo diluyen. Che, escuchame una cosa. Guarda. Porque esto es medio destino final. Fijate con quién te metes. No, no, no. Casada. Salí. Decí, no, mejor no. Por madre, tirando el bicho. Salí de ahí. No, no. Yo soy un tipo que va por derecha siempre. Siempre por derecha. Federico, déjame dudar. Digo, patria y familia. Federico, familia. Como debe ser. ¿Las familias se siguen reuniendo los domingos? ¿Lola? No sé. Yo desde que me separé, gracias a Dios, me libré. Ay, qué mala que soy yo también. No, vení. Decíme aquí en la familia de España. Qué mala que son. Son bastante... Estamos... O sea... Cantaste con Coldplay. No, esa fue Tilly. Vos sí que tenés el ojo clínico. Por seguir el orden. Claro. En el caso... En el caso... Lola, escúchame. ¿En el verano preferís mar o montaña? Una semanita en mar y una semanita en montaña. Ay, qué linda. Sí, porque me gustan los pies en el campo, en el césped. Ay, qué linda tonta. Sentir la naturaleza. Y luego también en el mar. Me encanta sentir la harina en los pies. Lindo. Liberarme con la brisa del mar. Renovar energía. Y ahí ya vuelvo fantástico. Ay, buenísimo. Fede, los domingos. ¿Se sigue reuniendo a la familia? Sí, sí. Se siguen reuniendo. A mí tampoco me toca eso porque mi familia, por parte de mi vieja, mis hermanos... Están todos en junio. Están todos en... Pero se reúnen o no. Ellos se juntan siempre. Ah, bueno, eso. Sí, sí, ellos se juntan siempre, van a lo de mi hermano a comer un asadito o lo que sea, domingo a la mañana, media mañana, mi vieja se va o la paso a buscar mi hermano y se juntan siempre. Son del asado, vos tenés una media adolescente, del asado a la pasta, los domingos, a cada día. Sí, a mí, a ver... Religioso. Yo me voy al campo. Es una religión. Eso. Y Fabián no me pone un pedazo de carne en la parrilla, estamos en problemas. Está todo mal. O a no ser que me diga, se me ocurrió prepararte un marisco con... Viste esas cosas raras que se le ocurren, viste, a esta gente que le gusta la cocina. Pues claro. Qué lindo, ¿eh? Yo también, un mariquito. Entonces ahí sí me dejó llevar, ahí me dejó llevar, que me sorprenda y tal. Pero a mí me cabe. El jamón crudo dura, ¿no? Uy, qué rico. Sí. Porque ayer le preparé una cena a Sebastián, que bueno, tuvo una hermosa noticia con respecto a su trabajo. Qué lindo. Así que agarro y le hago una cena, que fueron unas patitas del Tati, así en un plato seca, sacadas del horno, en el medio de la mesa, una copa de vino para brindar. No sé si caer. Sí, pará, pará. Si es hecho con amor, no hay crítica. Claro, ¿y qué pasó con las patitas? Y saqué un queso espectacular que tenía como pimienta, o estaba podrido, que no sé porque la luz estaba media baja, o era así, yo no sé si ya era así. Queso con pimienta. No sé, como tenía manchones adentro. ¿Manchones de qué color? ¿Qué sé yo? ¿Azul? ¿Claro? ¿Verde, azul? Justamente puede ser queso azul. Sí, o el queso, no, capaz, viste, el intermedio. No, Roquefort no era. No, no era Roquefort, es el que medio que es, medio Roquefort, medio, no sabe, carísimo, pero lo probé riquísimo. Bueno, ese tenía de todo adentro del queso y una cosa de jamón que me trajeron en mi cumpleaños. Ajá. Pero para el jamón era envasado, desde que ya viene cortadito el loncho, perfecto. No pasa nada. Bueno, yo con eso, yo con eso, te cambio la forma y vos no te enteras que comiste patitas con jamón y queso de la heladera. Sí, puede ser, ¿eh? Ah, no, las patitas estaban aparte, el jamón, las fetas, el paquete así de coso, el paquete de queso que corté con el cuchillo así, el paella delante de él, y las dos copas de vino, obvio. Le hice una cena, dice la hija de puta. Le hice una cena, le puse el paquete de galletitas para hacer los sanguchitos con el jamón y el queso. Y un sirvase usted mismo. Mírame, ¿es verdad todo esto? Escuchame. Esto no es homenaje, patita seca. Vos comes, yo sabés que comía, uh, me... Y pará, y él dijo, voy a comer como corresponde. Y fue y se trajo dos pedazos de pan lactal para hacerse el sándwich. ¿Vos hacés el sándwich con gasitita de agua? Sí, obvio. Sí. Mira, yo te voy a... para la próxima porque... Y después hago así en la miga. Chupa. Chupa la lengua. Ay, mira, yo con eso lo que hubiera hecho ha sido mentir descaradamente como hace más de un chef. Agarro las patitas y las corto en trocitos chiquititos, que queda así como crutón de pollo. Ah, claro. Y eso lo envuelvo con la loncha de jamón. Hago un rollito. Sí. Lo pincho con un palillo y un trocito de queso también pinchado en el palillo. Rico. Qué rico. ¿Ves? Yo tendría que... Nadie se entera que son patitas. Un cherry en el medio. Un cherry cortado a la mitad. Se ve que no era un plato muy llamativo. Y no. Porque ninguno de los perros se levantaron atrás de la mesa. Siguieron durmiendo como nada. Para que no lo quiera ni el perro, ¿viste? Si al rope no le llama la atención es porque estaba malardo, malardo. El perro se asomó. Miró al otro y dijo, ni te muevas. Ni te muevas. Pero bueno, una cena de festejo. Madre de la mamá. ¿Festejo? No, después me dijo, andá a dormir. Sí, porque como está medio resfriado, se tomó solo una copita y yo me bajé del tubito. No me quedó más remedio. El vino la pone mi moza, mamá. ¿Este era una cosa así? ¿Ah, sí? Ah, sí, este. Sí, es buenísimo. Es un queso. ¿Cómo se llama? Vení, Lu. Juli. ¿Está con Juli? Sí. No, vení Juli. No sé, me gustaría regalar un queso. Este, mi amor. ¿Pero cómo se llama ese? Gracias, linda. Pero no sé si me lo habrán mandado. Es un queso con una línea azul en el medio. Es exquisito. Es exquisito. Tiene algo medio ahumado también. Es un intermedio entre el queso. Lo bueno que tenía el queso era esto. ¿Viste que vos le cortás la bolsa así y después te falta bolsa para taparlo? Sí. Yo no voy a buscar otra. Bien, le cortás la bolsa, lo abrís y se sigue como desenroscando de otra bolsa, de otro nylon. Ah, buena, buenísima. Esto es la bolsa. Por ejemplo, vos agarrás el paquete donde estás, cortás todo alrededor del paquete y cuando abrís, digo, sigue el nylon. Y no, es que tenés como si estuvieras desenroscando papel higiénico dos o tres vueltas más. Está buenísimo. Dentro del paquete tenía como dos vueltas de bolsa. ¡Qué espectacular! De coso de envasado. Tuvieron el detalle de antes de envasarlo al vacío, envolverlo. Muy bueno. Para la que no tiene tupper como yo. Mirá, acá dicen que son cenizas. ¡No! No son hundos. No son hundos, son cenizas lo que tienen de queso. Ah, espectacular. Esa cena tenía un mensaje encubierto. Vos querés matar al pibe, nena. Vos querés matar a tu marido. ¿Cómo le vas a dar un queso hecho a cenizas? ¿Qué es eso? Estaba en la ladera. Exquisito, Lola. Morbier. ¿Qué es un morbier? Encime, morbier. Morbier. ¡Dejate de joder! ¡Morbido! Morbido. Exquisito. Y ni les hablo si agarran y ponen una sartén bien fuerte y agarran media pera y la tiran en la sartén así. Y dale con las peras. Él tiene un tema con las peras. Amor. Como le gusta la pera. Che, la pera con ese queso. La pera con queso. ¡Qué rico! Es afroicía. Por qué. Es afroicía. Vos me lo pones a mí y me saco toda la ropa. ¡Ay, Dios mío! Se viene el segundo beso, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Se viene el segundo beso. ¡No, boludo! A mí me gusta mucho en otro... Todo lo que sirven en otro lado me encanta. Sí. Todo. Me encanta, todo me parece hermoso. Ahora, ¿no nos parecía más práctico o más pobre pibe? Tuvo una buena noticia. Tuvo que ver una patita con queso y ceniza. No vas a hacer así. Mi amor, es una cena que le preparé yo. Dale. No, bueno, preparate. Sacate cosas de la heladera. Bueno, estoy exagerando porque las patitas las cocinó él. Habrá dicho... La verdad que es una muy buena noticia. No tengo ganas de comer este queso de... Un delivery, loca. No, pero yo llegué tarde y aparte yo le dije, come porque yo no voy a comer. Solo vamos a brindar. Y por supuesto, ¿quién se comió todo? Yo. ¡No, sí! ¡Claro! ¡Qué rico! El hombre de la casa. El hombre de la casa. Porque los machos somos de buen comer. Che, hablando de comer, hoy es el Día de la Pasta. ¿En serio? Sí, 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 sí. El 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Pasta. Un beso a mi abuela. Una celebración que resalta la importancia cultural y gastronómica de este alimento, que ha trascendido fronteras y es el ícono de la cocina global. ¡Mirá! ¡Qué bien! Y es chino. No hay ni italiana, ni argentina, ni nada. Viene de la china. ¡Qué genial! Bueno, como... Ya que no me preguntaste, te voy a decir. ¿Qué? En mi familia nos reuníamos hasta que murieron mis abuelas. Váyeme, en casa también. Que eran las que juntaban, viste, la... Un besito al... Amalgamaban la familia. Vos también. Amalgamaban. Amalgamaban la familia. Te metes en cancillón. Entonces, era la excusa de ir a la casa de la abuela. Y siempre hacíamos... Hacíamos conseguido. Hacíamos conseguido las dos. Estamos con la mami que viene el día de la tradición. En el colegio. Ah. Entonces, tienen que llevar a los abuelos. Ah. Tiene la abuela en Mendoza. Tiene una sola abuela y está en Mendoza. Está en Mendoza. Hay que traerla. Le dije, la voy a mandar a Patito. Ah, está bien. Patito Muñoz. Patito Muñoz. Patito Muñoz. Para que vaya Patito Muñoz. Pensé en Héctor. Sí. Pero no quiero que después en el colegio diga que lo lleno de putos. No, no, pero llévalo. Sería la bisabuela. La bisabuela. Y aparte, yo pensé también, digo, le pongo una peluca, pero entre la peluca, da como una abuela lesbiana. Una torta activa. Una torta activa. Sí, sí. No, es muy mala imagen para el colegio. Ves que te ponen en problema cuando hacen esas cosas. Totalmente. Aparte, una abuela embarazada. Y dice... Entonces, yo les pregunté en el chat de mami qué podemos hacer. Y empecé a decir, imagínate que yo decía, bueno, no sé, la valoría es que lo ponía yo en el chat. Y ahí ellas tan amorosas me contestaban todo. Qué genial. ¿Y qué opinaban? No, decía, bueno, en general, dice, sí, que vaya. Todos opinaban que vaya a Héctor porque yo así como me llega el mail de los trabajos que hay que hacer, se lo reenvió a Héctor para que lo haga. Entonces, están todas enamoradas ya de Héctor. Claro. Dice que venga Héctor o Patito. Dice que venga alguien en representación. Tiene que ser algún familiar porque comen bicochito. Y con la que más compartes con Patito, en realidad. ¿Cuánto es? Si Héctor recibe el mail de todos los trabajos, tiene que ir Héctor. Sí, pero el mate, los bizcochitos, jugar, el Patito está todos los días con ese. Ah, entonces Patito. Entonces Patito. Así que la voy a mandar porque honestamente... Pregúntales a ellos, deciles, ¿quién de los dos quiere ir? Claro, yo te puse ahí, le decía, bueno, supongo, le digo que si ya tomás un chico que es adoptado, más o menos, sabés el tipo de vínculo que está teniendo, por lo cual debe poder ir otra persona. Sí, obvio. Porque así como explicas también cómo se paga y cuánto se amortiza la cuota, también tenés que explicar la escala moral que necesitas para el colegio. Bravo. Bravo, bueno. Entonces, no tiene abuelo el pibe. Y le dije, ¿y denle en comer livianito a sus madres? Esta semana le puse yo de mensaje, le digo, porque hay una que puso huya, que a mí me queda una sola, dice, pobre. Y yo le digo, bueno, que coma, y es el cumpleaños y cumple 81, que no me acuerdo ahora de quién era la mamá. Le digo, dale de comer livianito. Que te tiene que durar el día. Hasta después de la tradición y que se dé la pera después de la fiesta de la tradición. ¿Qué dura? ¿Cuándo es la fiesta? No me acuerdo. Igual era en noviembre, pero igual era para charlar ahí. Obviamente le voy a preguntar a la directora, no le voy a preguntar a mami. ¿Qué puede hacer el Tati? A ver, el Tati puede hacer lo que se le recontracante y llevar a quien quiera. Y si no tiene abuelo, tendrá alguien que haga algo de una actividad que haría cualquier abuelo que lo hace con cariño y lo ama. Tiene dos para elegir. A Tati le sobran. Exacto. O Patito o a Héctor. No es que le faltan, le sobra, gente. Si no va la prima. Es más, va a tener problemas para elegir y se van a pelear. Cae así, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Un metro noventa y cinco con tacos. Así, sobre y capelina. Sí. Por favor. Igual amo el colegio porque las madres son los padres. Yo digo las madres porque en general se ven más mujeres. Y sí, lo que yo digo hace años, aunque me puteen. Pero son geniales y ¿sabés lo que me gusta? Los alumnos que me hacen así, cuando pasa y dice, Lizy, elegiste el mejor colegio, me dicen, de las ejidas, los del secundario, los del primario, cuando van saliendo que me los cruzo, me gritan cosas así. Es genial eso, que los propios chicos estén orgullosos de su colegio. Estás buenísimo. Fantástico. Qué lindo, qué lindo. Así que, bueno, y 54, hacemos una tanda porque hoy nos visita Axel, chicos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el hombre con olor a Axel! Sí. ¡Ay, sí! Es el bien chongue. El Max. Eso iba a decir, ¿no? Qué facha, ¿no? Qué facha. Qué facha. Una prolijidad. Siempre está perfecto, impecable. La barba. Y es rubio, mi amor. Obviamente. ¿Adrogué o mármol? ¿De dónde? ¿Calsada? ¿De dónde? Parece que es Adrogué. Mi teoría es que viven Adrogué, pero para mí es más nacido para el lado de Cannes y Monteras. De Loncham. Sí, sí, sí. Lo llame más broncho. Él y macheto. Pero bueno, le vamos a preguntar de todo ahora cuando llegas. ¿Este es el mejor tema de él? No. No. No, tampoco. Celebra la vida. No, para mí el hit es... Yo quiero ser tu amor por siempre. Ah, de calzada. De calzada. A un negro. No, no, no. No, no, no. Al final... ¡Uy, qué buen tema! Tiene 7000 millones de hits. Qué buen tema, eh. Qué lindo el arco de calzada vivía el intendente enfrente. Mirá. Y ahora paso por la casa, no me acuerdo cómo se llama el chiste, entiendole. Paso por la casa y es chiquitita. Bueno, es común, pero cuando era chica yo la veía como una maravillación. No, quiero verte reír. Ay, yo te me encanta. A mí no vuelve que está en una alegre. No, a mí, a mí vuelve tengo mis problemas, ¿entendés? Porque dice esto, si da la felicidad, vuelve, esto no, no vuelve. A mí vuelve. Porque también dice, si te enfermas, si te enfermas también vuelve, entonces. Todo lo que da, dice, vuelve. No, sí, pero también dice, el otro que está enfermo vuelve. O sea, te vuelve todo. Te vuelve todo, no, no, no. Espejito rebotín. No, yo sí, yo sí. Espejito rebotín. Sí, claro. Es todo lo que das, dice, vuelve. Y bueno, también puedes dar lo malo y te vuelve, y lo bueno y te vuelve. Ah, por eso, lo malo. Si sos hija de puta, te vas a volver hija de puta. Bueno, ¿por qué? Y un tipo que ha llevado también la espiritualidad a otro mambo, ¿no? Porque el chabón está remetido en eso. Mambo, está todo el tiempo. Ojalá que no nos desconcentremos y que podamos sacar una linda charla, porque charla tan linda. Sí, es un capo. No pensemos solo en cogerlo, no me gusta eso. Con ropa, con ropa, sin ropa le hacemos la charla. Paradísimo, empecé. Che, ¿puedo pegar una vueltita por el YouTube para mandarle besos a la gente de España? Bueno, dale. Sí, dale, dale. Qué pesada la gente de España también. Sí, pero escúchame. Les pedimos que saluden. Les pedimos que saluden. Vienen a saludarnos. Y decimos, ah, bueno, sí. Los que se están al pedo en España. ¿Qué horas son allá? Como las dos al mediodía. Sí, dos al mediodía, más o menos. ¿Qué horas somos allá? Che, besos enormes, enormes a Sonia Cecchini, que nos está mandando besos desde Múnich, Alemania. Y bueno, ahora voy. Agustina Capellini desde Barcelona. Soledad y Vicentini, también desde Barcelona. Guillermo Grille, escuchándonos desde Málaga. Olé, olé. Paula Rodríguez desde Barcelona. Karina Simo García desde España, atenta, desde Valencia. ¡Vamos! Pocky Sciorichini, o Sciorichi. Buen día, los escucho de Girona y vivía en Junín, dice. ¡Vamos! Y también le mandamos un beso a Andrea Díaz Bona, desde Bahía Blanca. Bueno, ahí no estamos en España. Bueno, un montón de mensajes más. Gracias, amores. Beso enorme, hacemos tanta y ya volvemos. El mejor momento del día es ahora. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Arriba, bebé. Hasta las nueve. En 101.5. La Pop. Del viernes al domingo en disco, 4x3 en Leches Larga Vida. 35% de descuento en marcas de cervezas, panes de molde y jabones para la ropa. Y matambre de novillitos, 6.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 25-27 de octubre, 2024. Subtítulos en el disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye a Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Además, participá por un par de entradas para el Coquín Rock con tu compra mayor a 35.000 pesos. Carga tu ticket. De la caja, del sobre, del colchón. No importa donde los tengas. Ahora tenés la oportunidad de regularizar tus activos. Abrí tu cuenta Cera en el BNA. Es gratis, simple y sin costo de mantenimiento. Si tenés hasta 100.000 dólares, lo podés retirar a partir del 1 de noviembre. Ahora tenés hasta el 31 de octubre. Entra a www.bna.com.ar Tu canción es I need perfection Tu radio 101.5 A mi boquillo De tu amor La boc 101.5 Vos sabés Bajame los precios Aranda este descuento Eso Estamos listos para que estas ofertas Exploten 50% en la segunda unidad En galletitas dulces de barca seleccionadas Además, leche las tres niñas Brick, un litro Llevando dos unidades 1.390 pesos cada uno Este fin de semana Vení a Bea Y ahorrá con las ofertas del gerente del ahorro ¿Qué te entiende el ahorro? ¡Vamos! ¡Que no para esto! Válido del 25 al 27 de octubre Para los Bea del país Excepto calle 47 Esquina 11 de La Plata Para más información y exclusiones Ingresa a www.bea.com.ar Tenemos que prevenir el dengue En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Y ahora también te podés vacunar Ingresa a gba.gov.ar Barra dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Se rompió tu taza Y ahora tenés que usar la más fea de la oficina? Listo, como nueva Con la gotita Las cosas tardan más en romperse que en arreglarse Lo que me hago quita pena Nada, nada Lo que me Arroba Pop Radio 101.5 Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Tus días La pop Tu radio 101.5 La pop 101.5 Vos sabes Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento todos los domingos Lunes y martes de octubre Abonando con Mercado Pago Sí, sí Sumamos los domingos también Con dinero en cuenta Sin tope de reintegro Acumulable con todas las promos y ofertas Y para todos los clientes Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago Para más información consulta en www.maxconsumo.com Y www.mercadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuenta de pago no son depósitos garantizados Hay casa Hay freezer Hay helado helado Hay chocolate Hay mati Hay postre blog Hay casa Hay freezer Y tus chocolates y golosinas favoritas Echas helado Exceso en azúcares Grasas totales Grasas saturadas Calorías La energía argentina es impresionante Pero la de un grupo de amigas No es inagotable ¿Y si este fin de nos vamos a la costa? ¿Y si en vez de la costa nos vamos a la montaña? ¿Y si nos vamos al fin del mundo? ¿Y si en vez? No, en el fin del mundo me parece bien En las estaciones de YPF Te cargamos la energía que está a la altura de tu energía Y la de tus amigos YPF Energía Argentina Comunicate con Arriba Bebé Al 11 6404-101-5 Y déjanos tu mensaje Amores 7 de la mañana Un minuto Temperatura actual en Buenos Aires 15 grados 12 décimas Y hoy sorteamos Tenemos productos para baños de Eli Plas Vieron la nueva alfombra Con frases positivas Que son buenísimas La tengo, la tengo Son bellísimas Ama, ríe, vive, sueña Y hace juego encima con la cortina Y con los ganchos Frases esperanzadoras Que son una locura Y encima de todo eso También tenemos esta de piedritas Que son bellísimos Se queda muy estético Sí, muy, muy lindo Me encanta Astetic Bueno y además les cuento algo ¿Sabían que con la compra de productos de Eli Plas Estás colaborando con módulo sanitario en la construcción de baños en diferentes partes del país? No sabía Porque más de 6 millones de personas aquí en Argentina no tienen baño Y vos podés sumarte a la campaña solidaria Unidos para ayudar Para que juntos podamos ser parte del cambio Transformando la vida de muchas familias Seguilos en Instagram En arroba Eli Plas Argentina Para enterarte de todas sus novedades Dejanos ahora tu mensaje Amigo, amiga, amigue 11-640-410-1-5 Para participar de los productos de Eli Plas Ahí te están haciendo Vamos a hacer como Dígalo con Mímica Tienen que llamar en este momento Ahora Right now Perfecto Para poder ganarse productos de Eli Plas Y ser felices Ser felices totalmente Muy felices tienen que ser Tienen que ser felices 11-640-410-1-5 Déjenos un mensaje Y están participando por productos ¡El Iplas! El mejor momento del día Es ahora Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Arriba, bebé Hasta las 9 En 101.5 La Pop Ir al súper No se lo quiere perder nadie Productos inspirados En tus personajes favoritos Te están esperando Ahora Los fideos con tuco Son más divertidos Marolio Le da sabor a tu vida ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó Telecentro tiene lo que tu tele necesita Para hacer realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Tenés Ligne Plas Max Universal Plus Y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380-0000 Y llévate al disco 4K Internet 300 megas A sólo 12.499 pesos Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Coto festeja 54 años Y este viernes Exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial Tenés 25% de descuento abonando por Mercado Pago sin tope de reintegro Sumate y participá Hay 150 millones de pesos en premios Coto Cumplimos con vos Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten coto.com.ar barra legales Turrón Ciento uno cinco Días Tu Días La Popo Por favor Déjenos bailar La Popo Ciento uno cinco Ciento uno cinco Vos sabés Vos sabés Nació OnCity Y en OnCity.com Vas a encontrar televisores Lavarropas Computadoras Sábanas Celulares Consolas Y todos esos productos Que te cambian la vida También En más de doscientas sucursales OnCity Cambias algo Cambias vos Hay casa Hay freezer Hay helado helado Hay corazón Hay tentación Hay helado Bueno Hay casa Hay freezer Y tus chocolates y golosinas favoritas Echas helado Esas son azúcares Grasas totales Grasas saturadas Calorías Soy Pipo Zipolati Y me gusta mucho ver películas en cine Pero no en cualquier cine Cuando voy siempre elijo cines multiplex ¿Y vos? ¿Qué esperás para elegir multiplex? ¿Querés saber más? Cuéntale señor locutor En cines multiplex Te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info En multiplex.com.ar Vení a multiplex Vení a ver tus películas preferidas Ahora Viví la experiencia 4D en multiplex Belgrano En Diarco En Diarco Mayoristia Y ahorrá Aprovecha nuestros precios mayoristas y compra por unidad Del viernes 25 al domingo 27 15% de descuento en arroces Pastas secas y frescas Aperitivos Aperitivos Yogures Yogures Cuidado oral Higiene femenina Y lavandinas Mayoristia Anda Diarco Diarco Complicado Y el tipo de a pie Que tiene que sostener a su familia ¿Viste? Y cuando llegaste Dice Ah, era esto nomás Era este Te juro De verdad A Ludo le digo Chicos, era esto nomás Tampoco era pa' tanto Tomacho Para Dios Para Dios De lunes a viernes Desde las 13 Contigo de la sala En la pop 101.5 Vos sabes Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañal es estrella A toda hora estrella Estrella, pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba, bebés Hasta las 9 Dice la pop Pots your message Eleven Sixty-four Zero-four 101.5 Hola, Lizy Hola Buen día Buen día Estábamos yendo al trabajito Ya Medio tarde Oh, hay que apurarse Entonces Hola Hola, buenos días Bebé Saludo al equipo Alejandro acá de Madrid Saludo para mi Ponchi Que me está esperando en Soria Besos Saludos para todos Un beso Te envidio Ponchi es Ponchi, Ponchi Hombre o mujer Ponchi, Ponchi Ponchi, Ponchi Ponchi, Ponchi Ponchi, Ponchi Música de Música de ¿Qué era este programa? De cierto programa de Franchella Hola Franchella ¿Qué programa? Ahí está, hola Hola Lizy Mezaza Atrás está pensando Martín Fierro de Oro Ahí lo dejo Te lo mereces Un abrazo para todos Ay, muchas gracias De España también habló este De España, claro Porque tiene una tornadita Para mí no Para mí no vamos a estar Bueno, puede ser, ¿eh? Sí Sí, algo sí Ternado me parece Ternado sí Ganar no creo Nos va a llevar un tiempo Un detalle Sí Porque no hacemos nada interesante Pero si la idea es ir Sí, pero quizás Quizás es eso No, pero viste Quizás lo no interesante Te hace interesante Como si tu postura Dante viva Te hace viva Escúchame, ¿este va a ir montado o no? Eso te iba a decir Yo creo que No, a mí me gusta Como fue a mi casamiento Describite como fue a mi casamiento Pero por qué pasa así El casamiento de Lizy Digo yo Yo no voy a ir de camarero Porque viste que los tipos Van de saco Moñito Camisa Y van de Quedando bien con los camareros Claro Para que no me confundo Yo quiero estar Entonces digo De mina tampoco voy a ir Sí Porque a mí Esas cosas raras A mí me invitó A Julio César No a la Lynch Obvio Claro A mi persona A Julio César Claro Entonces me hice Un mono Un mono Me gusta la idea Me hice un mono Con unas hombreras gigantes Así Y sin camisa Todo abierto hasta acá Abajo así Me encantó Hermoso ¿Habías puesto Bubis? No, no Sin bubis No, no, no De chongo activo Ay, qué lindo De chongo activo Pero look Tenía como un cinto Como algo Como una hebilla Como algo No, tenía caos Ah, un colgante La burla Perdóname ¿Y qué zapatos le pusiste? Zapatilla negra Ah, yo quiero ver Yo quiero ver ese look Me interesa ¿Pero zapatilla Así como una deportiva? Sí ¿Cómo? Sin taco fuiste No, no, no De pibe fui No, no No fuiste de pibe Bueno, pues voy a ir de pibe Con taco Perdón Hay muchos pibes que usan taco Sí, pero no Pues fui a bailar Aparte bailé toda la noche Muy buen look Está muy buen look Para el Martín Fierro Tenemos más mensajes Hola Buen día, linda gente Gracias Saludos desde España Provincia de Asturias Hola, Cordero Te amo Si la mille ya fuera un pecado Vos no tendrías Perdón de Dios Vamos Qué galán Por Dios Lindo Te amo Guardame un lugarcito Que en Asturias Es un lugar donde yo Me iría a retirar A ver Me gustaría ser baldosa Para mirarte la cajeta ¿Cómo es eso? Hay una medio así Puede ser Yo creo que si yo le digo eso a alguna chica Para mí Va preso Mis antepasados son de Asturias Lola ¿Eh? Mis antepasados son de Asturias Hermosa De cangas de narcea Qué belleza Asturias Asturias es Bueno, en Asturias vive nuestro exlocutor de Bendita ¿En serio? Ah, claro Está Marito Marito vive ahí Ah, en Guijón Guijón está en Asturias Guijón 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 Ay, me encanta Che, qué belleza Asturias Es hermoso Me gusta España cuando ponen las copas de sidra Un tipo, un arbolito de Navidad Y después la tiran Golpean así Y tiran la sidra de allí Va cayendo todo Capaz que no se inventa para nosotros No, en el norte En el norte vos entras a los bares Y te agoteas como si entraras en un lugar Que estuviera llorido Porque se tira la sidra así Entonces te ponen la botella Te ponen los dos vasos Y vos lo tirás Exacto Porque al tirarlo es donde se crea la burbuja O del gas La sidra tirada es 10 veces más rica Sí 10 veces más rica Sí Un buen piropo es Ponerme una manzana en la boca Y chupame culo No No Easy Easy Y si querés Fanta traen aranja Easy Es sobre todo Fino Fino De la familia De la familia La metáfora La metáfora Familiar Familiar Para quedar bien con tu suena En esos domingos de familia Le decís a tu suena ¿Sabes lo que le dije? Como a yo Le puso una manzana en la boca Y no Y tu suena Es un muchacho tan bueno Hacenme la quita en el pecho Y escribíme te quiero Qué ordinaria Cállame en el ojo Y decime pirata de mierda Ay sí Sí señora Esa es excelente Especialista de lenteja ¿Cómo decía la Durán? La lentejón Basta chico Alambrate a lojete Que te compro una hectárea Qué hermoso Qué lindo Voy a lotear ese jugo Así nunca vamos a hacer un pay Como Canadá Nunca Jamás Ni aspiramos a eso Me parece Y si no te sonríes La tenés que reputear Y ahí está bueno A la Gonzalo Costa Que le decía Te hago de todo Menosupa Y la gorda decía Que cuando se bañaba Dice que ella se enjabonaba Y después giraba en el baño Le dije yo No Que enjabonaba los azulejos Le dije yo Vos tenés que enjabonar Los azulejos Me entiende De la hueca Malo Porque era el cuerpo grande Malo Era Como pancherona Yo nunca hice Humor Con el cuerpo De mis compañeros No Pero Le dije eso Y le quedó Y lo mal que hiciste Sí Le quedó Tenía que aprovechar Cuando se podía A mí me descansan De una forma Porque soy linda Con los colchones Con los colchones En un momento La desnudábamos El mirada del show Se nos daba por desnudarla En el escenario Sí Era como un hobby Que no sabíamos Pero ¿Completa? Entonces yo un transforme Le sacábamos los colchones Me quedaba en boxer Ah en boxer Ah ok ok Sí pero Ponía resistencia Que es lo peor Lo que pasa Es que cuando Están me hacen Estas herejías A mí me da risa Y me quedo sin fuerza Porque me quedo sin fuerza Porque me Se afloja La risa te afloja Y es como un trapito Las herejías Las herejías Que te puedes imaginar Me hacían estas herejías Qué tremendo Qué tremendo Y cuando yo se me daba Por colgarme Del De la columna De cinche De caño Y empezaba a subir Y decía No 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 Liz y todos bajándome De la caña Y yo tirada Hasta arriba De todo De una reticulada Ponía las rodillas Así 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 No 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 Esta viva Esta viva de pedo No en serio Esta viva de pedo No le digas que no Porque no Es peor Es que si buena Se lo dale Ay Dios mío Pato Bueno está bien Deja corta que te llamo yo Bueno ella me llamaba Para apuntarme Porque yo había dicho Alguna desubicadez Claro Y entonces dice ¿Qué querés Pato? Le decía ¿Qué querés? Bueno dale corta que te llamo yo Acá Qué bardeada Dios mío Tal cual ¿De dónde íbamos? Ah no tenemos que Los domingos ¿Hay más mensajes? Tenemos más mensajes Acá Denise Desde Málaga Reportándose No te pongas loca Lola Acá estamos Acá estamos los de España Besos 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 hermosa Besos Ahora si era el último Era el último Bueno Acá doyé presente Vero desde Suiza Seguimos escuchándolos Alrededor del mundo Siempre presentes Carísima Suiza 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 Que ahora le pongo El repelente para mosquitos De la marca esa Suiza Me parece que es para el Tati Cuando se va Porque hay muchos mosquitos En la casa Ah Entonces Primero le tiro Yo cada mañana Cada mañana Es un saber si está vivo Porque yo dije No me lo van a picar Los mosquitos No Entonces yo le tiro Primero el El mata mosquitos Le cierro la puerta Cosa que quede concentrado El veneno Con él adentro Compra el fligue Y se queda con la lata Y por el picaporte Para que no entre ninguno Mi abuela me puso eso Una vez por mes Durante años En la cabeza Con una bolsa Ahora entiendo todo Después de que no tenga piojo Nunca Un piojo Nunca Si se muere de dengue No vas a decir Que se muere de dengue Una crota Cambiarle el nombre El diario fue otra cosa Otra cosa Se ahogó la visita Hace años que le digo A mis amigas Si muero de dengue Ustedes me digan Que me chocó un trato Claro No sé Cualquier cosa Yo le dije lo mismo Sobre dos Cualquier cosa Después Chikungunya no va tampoco No Crotísimo No 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 Después de toda esa cosa Después de toda esa cosa Que le hago Muy marginal de mi época Porque yo me las estoy cobrando Todas lindas Entonces Después de que eso Entro con mi potecito De la marca Esta suiza Muy topísima Y le hago Chicha Y dice acá Acá Y me pone la pierna Le encanta Se ve que es como En el exil Y en cremita Y en cremita Ahí todo Bueno Tenemos más Hola Acá estoy Intentando levantar A mi Adolescente de 13 años Que no se quiere levantar Para ir a estudiar Así que voy a poner la radio del mango Y espero un levántate, Mauri, de ustedes ¡Vamos, levántate, Mauri! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, Mauri! ¡Arriba! ¡Levantate la concha, tomar! ¡Cataste, hijo de la puta! ¿Qué te crees? Pero estás todo el día pelotudeando Pero bajo todo el día para que vos estés ahí, escoltado ¡Enfermo! Hace dos años que no me cambio el calzón Para matarte a ese colegio de viernes Y no te querés levantar ¡Esto no es un hotel! Pero vos dejá que llegue tu padre Y ahí vamos a hablar Creo que deberíamos hacer una sección de mensajes encargados Los gritos de las madres eran todas iguales ¿Y saca que tú es un hotel? ¡Sí! ¡Levantate la concha, tomar! Yo no encontraba nunca nada Nunca encontraba nunca nada Dice, en la punta de la nariz lo tenés En la punta de la nariz Y es una bicha de pica Mi vieja decía Vos dejá que yo vay y lo encuentre ¡Vos dejá que yo vay y lo encuentre! No, 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 no Pero eso es un problema de los pibes Las pibas es raro que te pregunten A mí, me dice que no me... A ver, sí, a veces es que no encontré algo Pero no es algo común en ellas Los hombres nunca encuentran nada Los hombres, es que un tipo de... Bien de hombre Bien de tipo No sé cómo no puedo rechazar esa teoría O sea, es real Es real No encontramos las cosas No entiendo por qué, boludo No la buscan No, no, además A mí me pasa de... Somos distraídos Yo con las llaves Sebastián Yo tengo seis juegos de llaves No tengo ropa ¿Por qué tengo seis? Porque las pierdo Entonces yo las dejo No sé, arriba de la mesa Y me voy O... Olvidá 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 Pero si las... Yo las tenía en la mano recién En la mesa ¿Y las veces que estoy buscando Los anillos que los tengo puestos? Eso de viejo Eso de viejo loco Yo ya decidí Como me pasa lo mismo Cajulito Ay no, pero a vos es diferente Arreglarlo A querés arreglarlo de la familia Porque le tiene un miedo No, yo tengo lentes en todos lados de mi casa Bueno, me las reparto Porque como nunca las encuentro Tengo una en el balcón Otra en la estantería Otra en la mesa del living Tengo en la cocina No lentes Ah Yo lo que tengo así Porque además no veo No hay cosas que necesitan Lo que tengo en varios lados Es la llave de mi casa Porque si la pierdo No, no es mejor ponerla digital Yo desde que puse la digital Soy feliz En el Fonave voy a poner digital Claro Con dos tiros No la puerta Loca ¿Qué estás diciendo? Parate, hago una consulta Digo, ese amigo Está todo peor Agilo Recatate y abrime la puerta Así Claro Sí ¿Pero por qué es que sea digital Que es de huella? Es de huella Vale, vale Se me digital Que es mi departamento En el medio de la balacera Con el dedo Y al lado Cierra con cadera Me intenta con la tranza Yo así No te abro Porque está todo transpirado Un cagallo Se está encalando Como me pasa acá al lado De la puerta de acá De la entrada Te secas Beso a mi vecino Dale, si quiere A toda la balacera La chaca Vamos, chaca Ay, no, me mata la inocencia Gracias que tengo luz Y voy a poner Que te di luz Porque estás colgado Claro Aparte Y que se atrevan A ver No, no, no Me imagino a los agüeros Que eran todos arbañiles Y que venían los dedos llenos de cal Tratando de No, todos quemados Yo con la tintura Todos quemados Acá tuve que hacer de nuevo La prueba Porque no me veía No tiene huella digital Se la viste como los chorros Que se las cortan Por ahí que no Sí Bajo la cola Estás como los trajes Que se sacan las huellas digital Ay, qué genio Pero no Hola La guita se ha atado Alma Buen día chiques Me tapué Arriba bebé Arriba Saludos 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 Ay, no, pero pará En mi barrio No es tan marginal Bueno Te van a caer a tiro No, no, ya está Ya está Es lindo Ahora bancátela Ahora bancátela Ya vendiste la foto Hagamos esto Las noches son Bravas De noche A mí nunca me pasa Yo entro con el auto Está bien Yo entro con el auto En la cochera No pasa nada En la fosa Pero a veces pasa Que por ahí Pero pasa en todos los barrios En Reconecto también te pueden robar A Patito lo robaron La bicicleta el otro día Es bueno Por eso te digo Chicos, han robado bici Sacan la puerta de la radio Aparte Yo prefiero llegar Y que estén los chicos abajo Yo también Hola, ¿cómo estás, Junito? ¿Cómo estás? Esto estamos hablando Más o menos en San Pedrito En 1500 En 1500, sí Es lindo Vamos a ver las imágenes Y es marginal En mi defensa Es que no sé Que en la digital Vos podés cerrarla Y queda como blindada Claro O sea, algunas que se cierran Como con llaves Que son buenas No, pero la blindada digital Salen igual No, no salen tanto Búscalas en la aplicación No terminé de pagar En el departamento Y querés que ponga una digital 200 más o menos Después le sacan el departamento Y se te limpian la puerta Claro O se la dejo Para que la concha Es como Es como el que compra el aire Y se lo lleva a todos lados Es así Claro, no, no Te llevo la tapura No, la puerta es heavy La puerta Tenemos reja abajo Como yo a mi amiga María Inés Un cagazo De que después no me venda la casa Cada cablecito que le paso Le mando un mensaje Digo, mira que camienta Mira que caminota Che, tiene razón Malieti Acá hay una por 180 No es tan cara Claro Es la más vendida Mira, 180 lucas 156 esta Con la huesa universal Abre, todos abren Abre cualquiera Cualquiera es así Esta es barata Pero abre con la huesa De cualquiera El mío es el bajito El tuyo es el bajito El bajito Está bien, está bien Estamos viendo Estamos viendo Imagen de el final De bajo flore El zapadito Están nuevito O está usado Está bien Los juegos están dos nuevos Lindo, lindo, lindo Tenemos dos plazas Tenemos parques Igual no es grande Debe tener media hectárea Debe ser No es grande Claro Como el Don Orión En Don Orión También vos llegás Y viste que la gente Te tiene picante, picante Pero también hay gente Que vive ahí Y va y viene Y todo Tengo mis amigas Aparte para hacer Un complejo Yo del Fonavi Tengo pisos de parque Tengo cerramientos de aluminio Ah, mirá che Sí, no, no Dos robados No, no El gobierno capaz Que los robó Y venían en papelados Venían en papelados Ya cuando yo lo agarré No estaba en papelado Pero venían en papelados Sí Los luis Alfonso Eran re lindos Yo lo que más recuerdo Son los de Don Orión ¿Era Fonavi también eso? Sabés que no Creo que no Era convenida Con el coso de la cuota Me parece que en lo de renta Salgo Fonavi 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 era Provi Fonprovi Fopravi Don Orión Siempre tuvo esa fama de picante Siempre tuvo esa fama Pero eran espectaculares Eran espectaculares Y he ido a casa de diferentes amigos Divinos Estaban los chalecitos Sí, era el Fonavi Claro Bueno, acá tenemos Los más bajos Que tienen dos pisos Tres pisos Y después las torres altas Que tienen doce, creo Nosotros en Jurín diríamos Las torres y las tiras ¿Tiras? Las tiras Las tiras, las casitas Sí Claro, las tiras Acá le dicen las torres O los chalecitos Porque tienen las dos aguas Las casitas bajas Son iguales Allá en Jurín también Fondo Nacional de Vivienda O casitas bajas Porque también eran así Lotes recién Estas son de dos y largas Así, dos aguas Son, creo que es Planta baja Primero y segundo No sé si segundo Si bien me deja también Son dos plantas Lo que sí me acuerdo De mi amiga Jorgelina Cortazo Que le dieron el chalecito Al lado de la comisaría Era o dos chalecitos Más al lado de la comisaría Precioso En donde Chalecitos En Don Orione Y año 83 Y a Patricia Morales Que era otra Que teníamos también Que vivía ahí Después había otro Que no me acuerdo Otro compañero Que también vivía En los edificios En los departamentos Y me acuerdo Que eran tres hermanas El papá jardinero Y la mamá Y siempre uno De ella no me acuerdo tanto Pero de la otra Siempre había Que tenía que Vos pagaste Estabas pagando la cuota Pero tenía que haber Alguien en la casa Siempre No podía quedarse nunca sola Porque te quedabas Y tenía otro dueño Te entraban No, acá no Acá Acá Bueno, eso está pasando Con muchas obras Que no se terminaron Y no la podías vender Y que a mí Los mismos responsables Le dicen a la gente Metete Y sí, se mete la gente Y la obra está sin terminar Muchas quedaron sin terminar Y estaba precioso En Lavallol también Están a la vuelta De la Eucalichea Sí También están Tenés razón Tenés razón Hay por todos lados Después está lleno Está en Mar del Plata También Bueno, la del hermano De Sebastián No, por el procrear 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 Está en casa propia Está en procrear Hay varios Mi hermana también Está en procrear Hay varios programas Ahora le salió Al médico también Pero es como Puerto Madero El barrio Ah, bueno Claro Yo me había anotado En el procrear No puede hacer Como la construcción Que vos quieras No, tenés varios Tenés varios proyectos Podés En aquel momento Cuatro o cinco años atrás Tenías Vos te anotabas Una urbanización En Tigre O en Según la zona Entonces vos te anotabas Y según cuántos eran de familia Te adjudicaban el departamento Si salías sorteado Por la lotería Y si no podías Anotarte Y comprabas el terreno Te daban la plata Vos tenías que poner El arquitecto O el maestro mayor Para que te haga el plano Firmado Y te iban dando plata A medida que vayas A la construcción Era un préstamo Claro Así tiene mi amiga Vicky Ocho mil dólares O ocho millones Para hacer los cimientos Una vez que estaban terminados Te daban para las ventanas Y otra vez Y así Hasta los vinteles Ahora mismo tenés El plano que quisieras Porque tenías con un arquitecto Que te hacía el proyecto Pero el barrio de Mendoza Espectacular O sea hay un montón de programas Y cada uno Ofrece distintas posibilidades Es casa propia Pero hay subprogramas Que tenés Obra, casa propia Tenés crédito, casa propia Construcción O sea que tenés el crédito Para refaccionar Pero tenés Procrear El plan nacional de suelo El programa Reconstruir Y hay muchos más programas Toma Tendremos que el programa Toma 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 que toma Toma que toma Toma que toma Toma Jujuy a kilómetro Y kilómetro Y kilómetro De las obras que hizo Mila Rosara Hace un montón de tiempo Pero kilómetro Y kilómetro Y kilómetro De un montón De complejo Un montón Más o menos ¿Qué? Hay un par en Tilcara Yo fui Yo fui Yo fui a Jujuy Capitana Que en Jujuy Capitana Está lleno Es que donde yo vivo Lo hizo Alfonsín Y realmente Tiene hasta los caños Son de primera calidad Son de los broncos Con las manos limpias Sí Después Increíble todo Pero yo Tengo Mi propio plan Nacional de vivienda Nadrogué Porque tengo muchas vecinas Solas Sin familia Ah ya estás viendo Entonces ya tengo El ojo en tres Lo que pasa es que tengo Un gran problema Con el Tati Que Es un poco reacio Es muy simpático Con todo Pero con la gente De aspecto Muy grande Como que es tímido ¿Entendés? Puedo decir que Yo digo Sonreí Sonreíle Rosita Lo está enseñando A gatear Que tiene una casa Espectacular Rosita ¿Entendés? Como una quinta Enorme Gigante Tipo la primera casa Americana divina Y Rosita Ya no tiene nada ¿Entendés? Tiene como 99 años Y sigue yendo a la feria Hoy me la encuentro A la feria Y le voy a hacer Firmar un papel Como a soldar Y que ya está De hacerme la buena Para que me deje la casa Me tiene que hacer La voy a sacar por las malas ¿Tiene familiares cercanos? No, no tiene nada Bueno Yo me siento con ella Hay un escribano Y le digo Vos no te preocupes Yo te voy a cuidar Y vos te vas a quedar En tu casa ¿Es grande la casa? Pero me ocupo de vos Me ocupo de vos Hasta el último día Eso se está haciendo A granel ahora Pero si siempre se hizo Porque vos le compras la casa Y le reservas el usufructo Es vitalicio Así que hasta que se muera No, pero yo me refiero Gente que no es familia Claro Entonces Gente que no es familia Puedes comprar Obvio Siempre se compra O sea Yo le puedo comprar a cualquiera No necesariamente Tiene que tener familia Para el usufructo Pero hay gente Que directamente no hay compra Es como una especie De donación en vida Porque es en usufructo O sea Yo vivo Pero cuando me muera Te quedas vos Pero podés simular Una venta Una falsa venta No es venta Es directamente Acá tengo Dos de doce vecinas Que no voy a decir el nombre Están haciendo Su testamento A quienes Porque no tienen familia Y viste Entonces quieren colaborar Y entonces se aconsejan Una a la otra Le aconseja Que está haciendo Conoce que Ivano Y que a quien Es que es importante Porque son gente Que están solos Entonces Alguien tiene que Alguien tiene que saber Que vos en ese día Estás bien ¿Entendés? Porque un resbalón Una cosa Pasan cosas Es así Pasan cosas Lo que pasa Que son pillas Que está bien también Porque vos te das cuenta Viste Yo Mi teoría Había una Que todo el día Estaban los vecinos De enfrente Metidos en la casa Y ahora yo creo Que ya ni se habla Porque vos te das cuenta Que ya te están Viste Te están velando Te preguntan mucho Y el departamento Y el Bueno hay un caso Ya te das cuenta Entonces Son estúpidos Son grandes Son viejos Hay un caso Reconocido Que hay una mujer Desaparecida Que también era así Los vecinos Empezaron a estar ¿Se acuerdan? Que se hizo muy conocido Que hicieron una note Estaba uno vestido De payaso Bueno Todavía está desaparecida Esa señora O sea Igual nadie tiene La vida comprada O sea Esa gente Si está bien Sabe que Por edad Pero cualquiera Puede morir En cualquier momento Estás solo Y no tenés a nadie O tenés familia Y también te morís igual Si obvio En España yo tenía Viste Tías solteronas Hermanas y demás De parte Lejana de familia Y ellas lo que hicieron Fue donar El departamento Que tenían Un piso enorme Se lo donaron A una congregación De monjas Que tenían Un geriátrico Relindo Perfecto Relindo el geriátrico Entonces El acuerdo era Se quedaba Con la casa Y vos estabas Hasta que te muries Estabas ahí Y si Entonces Ponele A los 70 No quería ya estar pendiente Del departamento Que venían a limpiar Que no Había por claro O sea Hay gente Hay gente que llega a los 70 Bien Hay gente que llega a los 70 No también Más vale Entonces Estuvieron ahí Hasta los 95 25 años Viviendo en ese geriátrico Amamos Se iban de viaje En colectivo Había una cosa Que se llamaba Los viajes del inserso Ahora tiene otro nombre Que eran viajes Que el estado Organizaba Para la gente Que ya estaba jubilada Entonces eran muy baratos Y como acá Se mardaban Cada viaje Yo digo Yo me vengo A vivir acá Mi mamá Viajaba con el Con el recibo de sueldo En el tren Claro ¿Se vio que todavía? Sí Con el recibo de sueldo Viajaban nada más Claro Íbamos en el tren Y ella mostraba el recibo de sueldo Al ancho del tren Era jubilada Era jubilada Ahora tenés una tarifa Tienes una tarifa jubilados Y estudiantes en todos lados En la suma En la suma En la suma Como jubilada Y ahí te Bueno, hacemos una tanda Porque es y media Ya pasamos y media Hacemos tanda Y ya seguimos hablando De varios temas De cosas Estás escuchando Arriba bebé Que le den candela A que le den candido Arriba bebé De 6 a 9 En la pop Señor Ramírez ¿Tiene un minuto? Es por el tema de mi sueldo Su llamada se encuentra en espera Para ser atendida ¿Eh? No No Yo vengo por el aumento Que me había prometido No alcanza con que te atiendan Necesitas que te entiendan En San Cristóbal Seguros Te entendemos ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno Pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó Telecentro tiene lo que tu tele necesita Para hacer realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Tenés Disney Plus Max Universal Plus Y todo el entretenimiento Que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380-0000 Y llévate al Deco 4K Camas Internet 300 Megas A sólo 12.499 pesos Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar De la caja Del sobre Del colchón No importa donde los tengas Ahora tenés la oportunidad de regularizar tus activos Abrí tu cuenta Cera en el BNA Es gratis Simple Y sin costo de mantenimiento Si tenés hasta 100.000 dólares Lo podés retirar a partir del 1 de noviembre Ahora tenés hasta el 31 de octubre Entra a www.bna.com.ar PINDA POI PINDA POI A la escuela contento hoy PINDA POI PINDA POI A la escuela contento hoy PINDA POI Elegí calidad Elegí PINDA POI Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Enciendo la cafetera Que buen desayuno me espera Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Bajame los precios Arrandame este descuento Eso Estamos listos para que estas ofertas ¡Exploten! 50% en la segunda unidad En galletitas dulces de barca seleccionadas Además leche Las tres niñas Brick un litro Llevando dos unidades 1.390 pesos cada uno Este fin de semana Vení a Bea Y ahorrá con las ofertas del gerente del ahorro ¿Qué te entiende el ahorro? ¡Vamos! ¡Que no para esto! Válido del 25 al 27 de octubre Para los Bea del país Excepto calle 47 Esquina 11 de La Plata Para más información y exclusiones Ingresa a www.bea.com.ar En tu mano Eliplast En tu cocina Eliplast En tu vida Eliplast Llega al corazón de todas Seguinos en Instagram Eliplast Argentina En Coto estamos de fiesta Cumplimos 54 años Y lo festejamos con un super sorteo Durante nuestro aniversario Tenés la oportunidad de ganar Uno de los mil changos de 150 mil pesos cada uno Hay 150 millones de pesos en premios Sumate y participá Coto Cumplimos con vos Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten coto.com.ar barra legales ¿Se rompió tu taza y ahora tenés que usar la más fea de la oficina? Listo, como nueva Con la gotita Las cosas tardan más en romperse que en arreglarse Lo que es la gotita pena Nada, nada Lo que es En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ de Galletitas Coquies Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 En la pop Y como sabemos Como todos los viernes Llegan nuestros amigos De Naldo Porque llega el momento Del datazo deportivo De la mano de nuestros queridos amigos De Naldo Con Fede Rodas Pero antes les pregunto Equipo Equipazo ¿No les pasa a ustedes Que queremos todo Cada vez más rápido El tema de la inmediatez Queremos todo Cada vez más rápido Me pasó con una tele 32 Que quería que venga ayer Ya Urgente A mi me pasa en este momento Con el sillón Digo por favor Quiero cambiar el sillón Quiero cambiar el sillón Urgente Tarda mucho No puedo con mi ansiedad Por eso Nuestros amigos de Naldo Lanzaron un flash sale Un datazo Basta de esperar Naldo entrega en ambas En 24 horas Lo pedís Lo tenés Punto y aparte Así funciona Naldo Encontrá La mayor variedad de productos Y la mejor financiación En Naldo.com.ar Naldo Un amigo de la casa Presenta a Fede Rodas Bueno vamos a hablar Del primer finalista De la Copa Argentina Porque ayer se jugó Un partidazo La verdad En San Nicolás Entre Central Córdoba Santiago del Estero Y Huracán Empezaba ganando el globito Con un golazo Ay Dios mío Vean Yo daría Sí Todos mis logros Profesionales Todos eh Mirá que cubrió un mundial Sí obvio A cambio del gol Que hizo este muchacho De Huracán Una cosa Sí tremenda No 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 Véanlo La agarró de sobrepique Viste cuando la agarras De sobrepique Con los cordones Y se va levantando De a poquito De a poquito De a poquito La clavó en el ángulo Una cosa de locos Pero bueno Mucho no sirvió Porque Central Córdoba Santiago del Estero Lo dio vuelta Ganó 2 a 1 Y ahora espera finalista Y será el rival Que defina Entre Boca O Vélez Se va a jugar A fin de mes De noviembre Muy bien Bueno Empató Racing Empató Racing Contra Corinthians Un partidazo En la arena Duke Corinthians Donde allí Por ejemplo Chiquito Romero Atajó los penales En el 8 de Grompetis En Héroe Sí claro Fue en el estadio Donde jugó Racing Ayer Empató 2 a 2